Hola, estamos jugando, costumbre, con la canción, se dijo a World Cup Qatar, a jugar. No se crean que este video va a ser solo de música, yo también voy a hablar, solo quiero para entretenerte. Video completo, no es editado. Video completo, no es editado, no es editado. Video completo, no es editado. No creo que lo jugamos bien prensa. No. No, ah, ya perdí, ya perdí, ya perdí. No, ah. Pinche pollito. Ya perdí, ya perdimos. Siguiente partida, nada más solo quiero ver la pantalla de eliminado. Aquí no me voy a resaltar Hacer el protip Aquí sí No Ay Su madre No Hijo de tu madre Ya sabía A ganar ahora Sorprendente el partidazo de Argentina y Francia Por los goles Messi se ha lucido Messi metiendo Sus goles Y Kylian no quedó atrás Metiendo sus tres goles seguidos En ¿Cómo se llama? Y en tiempo y en tiempo suplementario Buena la de Kylian Y el único metiendo gol en penales también Su equipo también debe ser más No sé Creo que Francia no va Francia me desilusionó Este mundial Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien El rey no se va Ahí estoy yo Con mi nuevo baile Pasito perrón No Allá Ahí está Ahí está Hot Wheels Vamos Mamá 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 Venjamos todas las noches y nos dormimos a las 10 Ando rezando a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos y nos pensamos a la luna Y con la nota de respiro nos tiró la piel Venjamos todas las noches y nos dormimos a las 10 Ando rezando a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, echa llorita, pasa un calcio Le llega donde los demás, tú sabes que no les llega Esta, esta concentradisimo Ya, va a ser, soy bueno en este Y a tres esqueletos verdes Unamos fuerzas No, hijo de tu madre No puse pared Y el primero en ser eliminado A por baboso Adiós Espacio de almacenamiento P Adiós Estoy aves Gracias por ver el video Gracias por ver el video